Hoy les queremos contar la más fresa historia concesida de una princesa cautiva hecha a prisioner en Etiopía de un amor que eternamente el mundo entero va a cantar Soñar, soñar aunque ha pasado tanto tiempo Soñar de nuevo con Aida, princesa presa de amor Soñar, soñar aunque ha pasado tanto tiempo Soñar de nuevo con Aida, princesa presa de amor Hoy les queremos contar la más fresa historia concesida de una princesa cautiva hecha a prisioner en Etiopía de un amor que eternamente el mundo entero va a cantar Soñar, soñar aunque ha pasado tanto tiempo Soñar de nuevo con Aida, princesa presa de amor Soñar, soñar aunque ha pasado tanto tiempo Soñar de nuevo con Aida, princesa presa de amor Palmas, vamos, las palmas para Marina Lee Salud, soñar aunque ha pasado tanto tiempo Lo tengo que saberBo他說 mandara Lo tengo que verlo wit CC por Antarctica Films Argentina